Yes, Aleluya Vizai kusako jivan jil nala Bolayeko tsuma chela hun nala Dapai ko pachi pachi hir nala Dina ho po kera afto kusala Sa gho ro pato ma apaila In kare mardai sarila Tapai ko hagi huna karcha kusibha Sa gho ro pato ma apaila In kare mardai sarila Dapai ko pachi huna karcha kusibha Sa gho ro pato ma apaila Dina ho ro pato ma apaila Kuduhoz malai dapai ko hagi hale Haliluya Gauruhoz malai dapai ko athmale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!